¡Hola, hola chicas! En este vídeo os voy a enseñar cómo hago yo la maricula francesa con esmalte semipermanente. Voy a utilizar los esmaltes de Madame Glam y una base que es Wilder Gel, que es como una base que coge volumen y también tiene color. Se llama Wilder Light Beige. Os dejaré todos los materiales que utilizo en la cajita de información. Aquí estoy haciendo la manicura rusa y lo que hago es del medio hacia la derecha girando el torno en rotación hacia la izquierda para que lime bien hacer esa zona y luego lo giro en la dirección contraria y me pongo a hacer el otro lateral. Como estáis viendo aquí lo meto un poquito pero teniendo mucho cuidado de con el pico de esta broca por ejemplo no meterla demasiado para hacer daño. Hay que hacerlo suavemente todo. También limo los laterales con esta broca aunque en este caso utilizaría otra que es en forma de bola para limar las durezas que hay en los laterales e incluso en la zona de la cutícula. Ahí lo estáis viendo lo hago con la velocidad bajita y mínima y después ya sea con unas tijeras para cortar la cutícula o con unos alicates las retiraría entera. Aquí tener mucho cuidado de no hacer ningún tipo de corte. Y para terminar esta parte yo utilizaría este tipo de broca que sirve para pulir o la broca tipo bola que también sirve para lo mismo y la deja mucho más perfecta que con esta. Después pasamos el taco pulidor o una lima para quitar el brillo de la uña natural. Aquí como veis de vez en cuando os estoy enseñando una uña diferente porque he grabado las dos manos. He grabado como hacía el set entero pero bueno he ido cogiendo los cachos que más enfocados estaban para enseñaros paso a paso como lo voy haciendo. Luego les doy forma a las uñas. En este caso las voy a hacer ovaladas y os voy a enseñar también esta uña que como estéis viendo le falta un cachito. Vamos a utilizar el mismo gel base para todas que también sirve para alargar. Así también veis como se podría arreglar una uña rota. Una vez preparadas todas las uñas, quitado el brillo natural, lo que hay que hacer es limpiarlas muy bien. Yo siempre las limpio con cleaner. También podéis arreglar esta uña con poligel. Aunque en este caso yo quería hacerlas con el mismo gel para que todas tuvieran el mismo color. Si queréis saber mi truquito de como la coloco yo, ir a ver el vídeo anterior, es el del muñequito de nieve. Aplico Protein Bond en todas las uñas y aplico el base de Madame Glam. Esto lo hago porque en la propia página web dice que apliquemos el base y luego ya el gel builder. Curo en la lámpara 30 segundos y utilizo este, que es el builder que como veis ahí es muy espeso. Empiezo por la uña pequeñita, la que está rota, y lo voy colocando en la zona de la punta. Lo voy colocando hacia la zona de la uña que está rota, y luego hacia la zona de la cutícula. Esto lo hago creando un pequeño volumen. Meto en la lámpara 60 segundos y luego hago el resto de las uñas. Les aplico o una capa gordita o dos capas. Todo depende de la forma natural, por ejemplo mi madre la tiene mirando hacia arriba la uña, es decir, en la zona del peralte lo tiene como más hundido que la punta, así que hay que hacerle más volumen en esa zona. Y así queda una uña más estilizada. Una vez hechas todas las uñas, limpio con cleaner toda la mano. Así quito los residuos pegajosos que pudieran haber quedado. Con una lima finita de grano 150 voy dándole forma a los laterales y la punta. ¡Suscríbete al canal! Después de la punta lo que hago es darle forma a la parte de arriba. Esto es como si fuera un poligel lo que pasa que mucho más fino y se lima mucho más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Limpio con cleaner los residuos de polvo que pudieran haber quedado en las uñas y con un pincel de detalle y esmalte semipermanente blanco me pongo a dibujar la sonrisa. Empiezo del medio hacia un ancla de tensión y luego hacia la otra. ¡Suscríbete al canal! Una vez que están todas las uñas meto la lámpara 60 segundos. Después empujo la cutícula, y le aplico el brillo final, el top coat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta uñita le voy a hacer una decoración con el gel blossom. Este gel que le colocas el color encima y se expande un poquito. Voy a dibujarle una flor en color marroncito y blanco. Y lo primero que hago es aplicar el gel blossom. Luego con un pincel de detalle voy haciendo como tres petalitos. Dejo que se expanda un poquito y lo meto a curar en lámpara 30 segundos. Y después con gel paint, este es de color blanco, voy dibujando los bordes como si dibujara los petalitos de una flor. Hago los tres, espero que se esté viendo bien porque se desenfoca a veces un poquito. Y le añado también puntitos en el centro de la flor. Después meto en lámpara 30 segundos, limpio con cleaner la florecita y aplico aceite para las cutículas en toda la mano. Con el aceite aplicado le damos un masaje a la zona de la cutícula y el resto de aceite que sobra hacia la mano. Así le hidratamos también un poquito. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así no olvidéis dejar el comentario y un like. Seguidme en las redes sociales si es que tenéis. Bueno aquí como veis, la flor ha quedado muy bonita y muy elegante. Bueno pues lo dicho, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!